Soy Karen Cano, tengo 33 años. Inicie un proceso de descenso de peso con el Dr. David Mussi. Acompañé este proceso con un entrenamiento en el gimnasio K-Box. A la fecha llevo bajado 16 kilos. Las primeras semanas me inicie en los cuatro box que hay acá en el gimnasio, que son punching, controlling, zumba y funcional. Después de estas semanas me fui intensificando los ejercicios en el área de funcional con el profesor Diego Medina. Y a la fecha hago más zumba de 90 minutos con la profesora Lorena Artídez. El gimnasio para mí es único, es recomendado K-Box porque ellos se preocupan en la salud y bienestar de todos los que entrenamos aquí. Está casi personalizado, está dirigido a personas con obesidad y con sobrepeso. Es muy recomendado. Soy Laura Nami Barrio. Comencé el primero de diciembre en el gimnasio K-Box con sobrepeso 72 kilos 550. Hoy peso 59 kilos 650. Peso ideal. Comencé con un box, el de zumba, con la profesora Lorena Arriles. Y hoy, dos horas de zumba y una hora de funcional con el profesor Diego Medina. Puedo decir que el gimnasio tiene profesores súper capacitados y que me cambió la vida. Y que la gente es buenísima como una familia. Mi nombre es Fernando Estilla Rivia. Tengo 25 años. Empecé a cuidar mi alimentación en octubre. Y en diciembre vine al gimnasio K-Box. Desde que estoy acá, llevo bajado 12 kilos y medio. Y en total 22 kilos. Empecé mi entrenamiento en el box de punching con Fabián Ledesma. Combinado con funcional con el profesor Javier Valencia. Esas fueron las primeras dos semanas. Y luego hice controlling con Andrea Alegre. Y actualmente hago una combinación de punching con zumba con la profesora Lorena Arriles. Les recomiendo que vengan al gimnasio porque el ambiente es muy agradable y la atención es casi personalizada.